Con una recepción en la Embajada de la República Popular China en Bogotá, se celebró durante la noche del miércoles el Día del Ejército Chino, festividad que se celebra cada 1 de agosto en el país asiático para conmemorar la fundación del Ejército Popular de Liberación en 1927. A la velada, presidida por el embajador Xu Jingyang, asistieron los agregados militares de la mayoría de países que tienen relaciones diplomáticas con Colombia, además de funcionarios del gobierno colombiano, quienes destacaron la labor del Ejército Chino en la búsqueda permanente de la paz global. En su discurso, Xu destacó la relevancia del ejército de su país en tareas que van más allá de los enfrentamientos bélicos y la defensa nacional. A partir de diciembre de 2008, la Armada China ha enviado un total de 46 flotas al COP de Caten para dar custodia a 1.600 misiones de un total de más de 7.000 barcos, de los cuales la mitad son barcos extranjeros y barcos del Programa Mundial de Alimentos, calentizando de manera efectiva la seguridad de las importantes rutas comerciales internacionales. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, Carlos Carrillo, asistió al evento ensalzando la importancia del desarrollo de China en el ámbito militar para el mundo. Las fuerzas militares chinas son un actor fundamental en la preservación de la paz mundial y es clara la actitud decidida que China desde hace muchos años ha tenido con ese compromiso de la paz mundial. Por su parte, el inspector general de la Policía Nacional de Colombia, William Rincón Zambrano, señaló que, como oficial de la Fuerza Pública Colombiana, solamente tiene admiración por las capacidades militares que ha desarrollado el Estado chino durante el último siglo. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.